¡Ay mira que se me van los pies! ¡Ay mira que se me van los pies! Y la cintura, la cadera y los hombros también 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 ¡Ajá! Mirando hacia adelante a la imagen Las que van adelante ¡Ajá! Pónganse adelante las niñas de agrupación Ingaesencia Negra del Callao Le rinden homenaje a nuestro Señor del Mar Bendito, misericordioso Derrama tus bendiciones sobre todos nosotros En especial a nuestro Club Chalaco ¡El Sport Boys del Callao! Fuertes aplausos para todos nuestros amigos del Sport Boys Derrama tu bendición Señor Bendito Dale salud, fortaleza Y esa garra que necesitamos Para que el Callao sea cada día mejor ¿Ok? En nombre de todos los jugadores del presidente del Sport Boys Y de toda la comitiva respectiva Señor derrama tus bendiciones Y que estas niñas te den un gran homenaje Como ellas saben hacerlo Señor del Mar Bendícenos Y de esta manera Te rendimos homenaje Señor del Mar ¡Y empezamos! ¡En tres! ¡En dos! ¡En uno! ¡Ahí va! ¡Ay mira que se me van los pies! 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 ¡Y la cintura, la cadera y los hombros también! ¡La cintura, la cadera y los hombros también! ¡La cintura, la caderita y los hombros también! La cintura, la cadera y los hombres también ¡Inga! ¡Vaya luz, chicas! Elenco de niñas, agrupación Inga Esencia Negra del Callao Siempre apoyando al arte y la cultura Y que también al deporte Con el club Sportbox de Callao ¡Vaya candela! ¡Vaya candela! ¡Vaya candela! ¡Vaya candela! ¡Eso es la negra! ¡Eso es la negra! ¡Eso es la negra! ¡Eso es la negra! ¡Somos Inga! ¡No te confundas! ¡No te equivoques! ¡Purita candela en el Callao! ¡Vaya! Por favor, con los niños tengan cuidado Por favor, dejen bailar a los niños, por favor Les pido la seguridad, mis pequeños ¡Vaya! ¡Con sabor! ¡Solamente con nuestro patrón! ¡El Señor del Mar! ¡Eso es! ¡Pura candela! ¡Agrupación Inga, Esencia Negra del Callao! ¡Niñez de Leco! Sibiendo un homenaje A nuestro patrón, el Señor del Mar Aquí, en el club Sportbox ¡Sacando candela! ¡Pochitas! ¡Síguenos simbolazos! ¡Vamos, Nicole! ¡Ay, yo! ¡Oleika! ¡Paite! ¡Failana! ¡Qué tal! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es! Agropación Inga, Esencia Negra de Callao Rindimos para homenaje a nuestro señor de Mar Un gran homenaje que se le rinde a través de la agropación Inga, Esencia Negra de Callao Por favor mamá de Olenta, cuide de mis niñas Annalí, cuídame mis niñas Agradecimientos Volvemos a la primera señor Ilumina a nuestros jugadores Al plantel técnico Para salir adelante el próximo año A la barra Juventud Rosada Sangre Rosada Muy bonita que le hicimos a la tercera cuadrilla para llegar a esta casa Estos meitos Recibe el homenaje del decano de la prensa El Diario Callao Homenaje al santo patrón El Señor del Mar ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!